Eso sigue un explosivo, eso es un artefacto explosivo, incluso se oyen balazos, ya tenemos que tener muchísima cautela. En este momento las tanquetas de la Policía Nacional avanzan y los pobladores de Cocachacra corren, 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 pues la policía avanza. Seguimos avanzando y el enfrentamiento empeoraba cada vez más. En algún momento quedamos entre la policía y los manifestantes y captamos muy de cerca la ferocidad de la violenta jornada. Bien, y de este modo hemos tenido que continuar nuestra transmisión. Vamos a seguir avanzando, porque hemos escuchado los disparos. No sabemos exactamente de qué proyectil, pero así nuestros colegas también se van a mostrar. Cubrimos la información. Estamos en medio del fuego cruzado en esta zona de Cocachacra. Así es el ambiente, tenso, luego del mensaje del presidente de Anta Humala en esta zona. Hacia un lado se queman los cultivos y hacia otro lado, en la demás vía nacional, continúa ese enfrentamiento. Con las imágenes de Johan Cuyas, informó Ismael Tassay con viados especiales, Panamericana Televisión. En el momento en que el presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, es detenido por la policía. Vamos a poner esto. ¿Dónde va a aterrizar? ¿En la de estadio? Es un preparatorio ahí. Tras ser detenido, el cuestionado dirigente fue trasladado por un fuerte contingente policial hacia el cuartel militar de Chucarape. Luego, trasladado en helicóptero hasta Arequipa. Horas antes, Gutiérrez conversaba con 24 horas en la tranquilidad de su hogar respecto a la posibilidad de ser detenido. En este momento su captura es prácticamente inminente. ¿Cuál es su primera impresión? Mire, lo que he escuchado es una denuncia que hay contra muchas personas sobre lavadores activos. El ministro ha podido anunciar de repente, no sé en qué medio lo haya hecho, desconozco esto. Tendría que conversar con mi abogado para obtener una impresión. Creo que comienza lo que siempre se ha dicho, la persecución política. Buscar una serie de delitos con la finalidad de poder neutralizar a muchas personas. La primera pregunta que se van a hacer cuando se sepa que usted está en el tema de lavado. Yo tengo mi profesión durante mucho tiempo que la ejerzo. Dicto clases, centro ello a través circunstanciales. ¿Cuál es su profesión? Soy contador y me dedico a la agricultura. Digamos que usted está ahorita en la capacidad de decir que las cuentas están claras, que no habrá ningún problema, que se le investigue. Creo que si hay una investigación justa no puede pretenderse vincular, digamos, como que es dinero de fuera que a través de nosotros está viniendo para financiar todo esto. Creo que ese es el objetivo. Pepe Julio Gutiérrez quedó detenido luego que la Fiscalía de Crimen Organizado solicitara su detención por 24 horas debido a la difusión de unos audios en la que habría negociado el fin de las protestas en Cocachacra. Por ello, es investigado por presunto delito de extorsión y asociación ilícita para delinquir. Dispuse un operativo en todas las salidas de identificación. Llegó en una camioneta, se le procedió a identificar. Acá tenemos equipo de criminalística para identificación dactilar. Se le identificó plenamente. Los familiares del dirigente se mostraron indignados con la detención, mientras que los pobladores de esta zona del Valle del Tambo dijeron que con o sin dirigente la medida de protesta en contra de Tía María continúa. En la República, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, informó de manera oficial la detención del dirigente antiminero José Julio Gutiérrez, el mismo que en un audio se le escucha negociar la paralización de la protesta en contra del proyecto Tía María por un millón y medio de dólares, a los que denominó lentejas. En este caso hemos, todos los peruanos, escuchado ese escandaloso audio en donde no se defendían los intereses de Arequipa, no se defendía el medio ambiente, no se defendía una agricultura para los arequipeños. Lo que había era corrupción y espero la acción de la justicia. El premio indicó que en democracia se respeta la constitución y la ley. Sin embargo, algunos consideraron tardía la reacción del gobierno. Posiblemente sea un tema, en todo caso, más preparado precisamente para hacer algún anuncio o como si fuera el gobierno poder presentar, en todo caso, algún resultado. Por eso te digo que ya es, en todo caso, tardío. Muy tardía, muy tardía, porque en el fondo creo que allí ha habido, desde un inicio, ha habido una inacción, diré mejor, de la DINI, ¿no? Porque creo que tras los justos reclamos, los justos temores que podría tener mucha gente, también hay quienes han asusado violencia. Desde el oficialismo respaldaron el actuar del Ejecutivo frente a esta detención. Consideramos que el gobierno actúa y monitorea en forma permanente el accionar de las distintas organizaciones al interior del país y creo que en estos momentos se está actuando con mucha prudencia. Por su parte, otros parlamentarios calificaron de insuficiente la prisión preventiva de 24 horas, que pesa sobre Julio Gutiérrez. ¿Cómo van a tener 24 horas? Ojalá, pues, que la policía tenga un buen expediente armado y que la fiscalía esté a la altura de las circunstancias junto con el Poder Judicial para justamente poderlo procesar a este señor y a todos los secuestres que están con él. Esto no puede quedar impune y no puede quedar también en un solo día. El que se haya dispuesto a una detención de 24 horas basado en un tema de flagrancia tiene que dar lugar a que dentro de esas 24 horas se amplíe la detención y se formulen cargos por delito de corrupción. Y el fiscal tiene que tener los pantalones suficientes, para eso es uno fiscal, pues si no, uno renuncia, ¿no? O sea, no es solamente uno fiscal para poder estar en Miraflores. ¿Qué esperan entonces de la presentación del ministro Cateriano y de otros tres ministros que van a venir en pocos minutos? No lo sé. Aparentemente no tenemos gobierno. No hay quien lidere el país. Yo esperaba que realmente el presidente y el gobierno, digamos, pudiera haber ya coordinado con la empresa en estos últimos días y haber encontrado juntos una solución a este problema. Si bien el presidente dice, no puedo tomar una decisión de manera unilateral, perfecto, pero la empresa también está metida en este problema y yo creo que juntos todos tienen que buscar una solución. ¿Quién es el líder del país? Naturalmente, en un estado semipresidencialista como es el nuestro, ¿quién es el líder? ¿No es el presidente? Si el presidente del país convoca que va a hablar, vamos, estamos todos esperando el mensaje presidencial, a la una y a la una no a las dos, aramba, ¿qué estará preparando? Después a las dos tampoco, un poco más tarde, para que diga lo que dijo, es decir, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué es lo que quería transmitirnos el líder del país? No hay liderazgo en el país. ¿Se enteró que hay muertos en Arequipa? Y a nombre de todo Arequipa, de mi pueblo, de mi tierra arequipeña, pedir e invocar a que se pronuncie de una vez por todas la empresa SAUDER, porque no puede estar de costado. Queremos escuchar el pronunciamiento de la SAUDER, espero que lo hagan pronto, y no puede estar en silencio cuando todo el Perú está preocupado sobre lo que viene sucediendo en mi región. Acabamos de recibir la información de que precisamente ha emitido un comunicado a la SAUDER donde señala que va a ser una pausa en el proyecto. ¿Cómo tomó usted esa decisión? Bueno, tenía que hacerlo antes, ¿no? Pero en buena hora que ha sido eso. No podemos nosotros actuar con irresponsabilidad. Tenemos nosotros que actuar con visión de futuro y pensando en el desarrollo y progreso de todos los peruanos. Por esa razón, el día de hoy, hemos ratificado que un gobierno tiene necesariamente que honrar la palabra prometida. Lamentablemente, la violencia de la cual hemos sido testigos en las últimas semanas ha motivado o han motivado críticas y cuestionamientos al gobierno. El gobierno ha actuado dentro del marco de la Constitución y la ley. Y estamos absolutamente convencidos que con la ley en la mano podremos solucionar los problemas existentes.